Caminando por la calle La vergüenza, la inocencia La hacen escribir tal vez Como hacen los mayores Hoy dos rosas le compré Yo no sé si sirve de algo Se hizo tarde, ya lo es Para que nadie las viera Me trataba de esconder Cuando al fin dieron conmigo Castigado y sin comer No importa Si tú Me miras yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía Y de pronto llegue el viento A tocar por mi balcón Las silenciosas estrellas Las estrellas Al reloj El reloj marca el tiempo Para que te vuelva a ver Quizás solo sea un momento Pero un instante puede ser No importa No importa Si tú No me miras yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía No importa Si tú Me miras yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía Y no me atrevo todavía Y no me atrevo todavía ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!